Dos resultados, los últimos dos resultados de la primera jornada, Turquía 3, Georgia 1, el último gol por si alguien no lo ha visto que lo vea porque fue a rematar el portero, del posible 2-2 se pasó al 3-1 porque el portero de Georgia fue a rematar la última jugada, el típico córner que el portero de Turquía puede despejar, contragolpe sin portero y marca el 3-1 en el minuto 90 y tanto Turquía. Yo diría que probablemente vimos ayer en ese partido Turquía-Georgia el mejor gol hasta ahora de lo que llamamos Eurocopa que fue un golazo de Arda Guller, un gol creo yo brutal, desde fuera del área con la izquierda colocado, estilo la Minyamal, bueno, brutal. Francamente Arda Guller, como dice Ancelotti, tiene una relación de amor con el gol porque es siempre que juega o casi siempre que juega acostumbra a marcar y tiene mucha facilidad por ver portería, ¿no? No era fácil, porque fue una recuperación de balón por la banda derecha, recogió el balón, vio al portero, tuvo tiempo porque no estaba muy presionado, le dio tiempo y probó el chut desde lejos y fue un golazo. Pues también se disputó el Portugal-República Checa que, como dice Gaby Sanz, in extremis, ganó Portugal, no sé, con Cristiano Ronaldo en principio como titular y João Félix que entró en la segunda mitad, ¿verdad? Sí, y bueno, tuvo sus apuros porque la República Checa se adelantó con un primer gol desde fuera del área y los otros dos llegaron por un rebote de portero. Mira, lo estamos viendo, gracias a RTVE, gracias a Radio Televisión Española estamos viendo estas imágenes, estos goles del Portugal-República Checa, este gol que marcaba el equipo checo desde fuera del área, como nos decía Gaby Sanz, Cristiano Ronaldo que pedía un poquito más de esfuerzo a sus jugadores, a sus compañeros, Cristiano, sexta participación en una Eurocopa, de momento un título en 2016, espectacular, Cristiano, que empezó en 2004 y también Pepe, Pepe está por ahí, ¿eh? Pepe con 41 años está jugando la Eurocopa, suponemos que será su última Eurocopa, porque además el Porto también ha anunciado que no continuará la próxima temporada. ¿Se sabe si se va a retirar del fútbol? Pues no, si no se lo preguntaron ayer por la noche. Qué golazo ese de República Checa, recibe el balón, pim pam, y se va cada vez más alejado de la portería. Ahí está. Es un muy buen gol, ¿eh? Siendo un buen gol, el de Ada Guler es superior.